Bienvenidos a una nueva edición de Harvard de Osto Impulsa. En esta ocasión, bajo el titular Los recursos humanos ante el espejo, estrategias de atracción y compromiso personalizadas según el momento vital de las personas. Hoy descubriremos, nos acercaremos a cómo los recursos humanos enfrentan el desafío de retener y atraer el talento en un entorno laboral diverso y en constante cambio. Y nos acompañan para esto expertos del sector que nos compartirán estrategias personalizadas que han desempeñado y aplicado según etapas vitales distintas de las personas. Damos inicio entonces a esta nueva jornada dedicada a explorar el rol vital de los recursos humanos en la gestión del talento. Bienvenidos. Empezaremos por dos ponencias. La primera, titulada Rescente de Human, oportunidades y retos tras las cinco tendencias claves en los recursos humanos en 2024, de la mano de Máximo Begele, Regional Manager para Italia, España y Portugal en Top Employers Institute. Y seguiremos, me adelanto para no ir entorpeciendo, con una segunda ponencia con el título Atracción y compromiso a través de las marcas empleadoras relevantes, de la mano de Miriam Aguado, socia en People Matters. Sin más, invito a Máximo a que nos comparta su presentación. Gracias. Vale, me ubico un momento. Bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con vosotros hoy. El tema es un tema sensible. Cuando se habla de tendencias siempre se llama mucho la atención. Nosotros en los últimos años hemos estado elaborando de año en año tendencias sobre el mundo de recursos humanos, que es donde trabajamos y donde tenemos acceso a más datos para que podamos un poco indicar cuál es la vía a seguir, el camino a seguir para las empresas, pero más allá de tendencias. Eso no deja de ser un camino con muchos obstáculos y muchos retos. Por eso hemos querido un poco identificar oportunidades y retos detrás de estas cinco tendencias para el 2024. Empiezo un poco presentándome. Pues un poco lo ha dicho Luisa. Yo llevo 15 años en el mundo de recursos humanos, diferentes roles. Sí que es verdad que en los últimos años un poco todo el mundo habla de propósito, ¿no? Ahora, pero he descubierto, no sé si mi propósito, pero que el hecho de conectar y hacer conectar empresas, experiencias y añadir valor a lo que es la experiencia de compartir, sobre todo en temas de recursos humanos, me gusta mucho. Y moderar mesas redondas, estar en entornos donde se puede hablar y donde se puede compartir, me gusta mucho y es una cosa que hago con mucho placer, como es lo que estoy haciendo aquí hoy. Ubico también un poco Top Employers Institute para que lo conociera. Bueno, Top Employers Institute en principio se basa en esta, en esa slide, en esos números, ¿no? Es una certificación global, con la misma metodología certificamos en todo el mundo. Impactamos la vida de más de 12 millones de personas porque creemos que mejorar las prácticas y asesorar las prácticas de las empresas lleve una mejora en lo que las empresas ofrecen a sus empleados y entonces que la vida de los empleados mejore de una forma directa o más indirecta. Tenemos más de 2.300 organizaciones certificadas en prácticamente todo el mundo, 122 países. Y volviendo atrás, nuestra, esta es un poco la receta de la Coca-Cola, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa, no? ¿Qué hay detrás de nuestra survey? Pues nuestra survey se basa en 20 topics, ¿no? En 20 áreas de análisis. Analizamos más de 250 prácticas, realmente, ¿no? Best practice. Y, al final, estas 2.300 organizaciones pueden o no alcanzar la certificación Top Employer según ciertas líneas de análisis que tengamos nosotros, un modelo y un análisis basada en las diferentes prácticas. Dicho esto, como decía, cada año elaboramos un World of Work Trends Report. Lo importante y lo bonito es que este es la base para que las cinco tendencias se identifiquen a nivel global. En los últimos dos meses hemos trabajado, como solemos hacer en los últimos tres años, para intentar contextualizar estas tendencias también al mercado español. Y la semana que viene, si todo va bien, gracias al gran trabajo del equipo en general, pero de Miquel y Aida, lanzaremos el, lo llamaremos probablemente Insight, todavía no tenemos un título definido, pero será un análisis de las cinco tendencias con ejemplos de empresas españolas y best practice de empresas españolas que se han enfocado en estos puntos. A ver, yo, como os decía al principio, llevo en el mundo de recursos humanos más de 15 años. Y hay, pero eso es una cosa personal, dos palabras, conceptos con los que no puedo en el mundo de recursos humanos. El primero es excelencia, la palabra excelencia, que se abusa. Y entonces no me gusta porque si todo es excelente, pues significa que la tendencia es la mediocridad. Entonces todo es excelencia en campos, en recursos humanos, no puedo. Y otra, que este año me han un poco fastidiado, es poner las personas en el centro. ¿Por qué lo veo tan común como concepto? Que al final es un concepto correcto y al final es algo que todo el mundo hace. Pero veo que detrás de esto hay un poco una retórica de lo fácil, ¿no? Es que es muy fácil decir, pongo las personas en el centro y después hemos visto que muchas empresas que hablaban de hacer esto, pues un trimestre o un quarter con unas cuentas que no están alineadas con lo que esperábamos y la persona no está tan al centro, sino se desplaza un poco al lado y ya tenemos que ver cómo gestionamos. Además, este año me lo ponen dentro de un corazón, o sea que me han fastidiado total. Pero más allá de esto, yo creo que esta es la base donde podemos un poco reflexionar juntos hoy. Y por eso, basándome en lo que os decía antes, me gusta traer valor añadido a entornos como estos. Hemos decidido por cada tópico, por cada tendencia, identificar una oportunidad, o sea, un punto fuerte, pero también unos retos. Algo que nos está dificultando o que nos está un poco entorpeciendo lo que es el camino a desarrollar de manera completa cada tendencia. Dicho esto, un poco habéis podido ver, ¿no? Las tendencias son diferentes. ¿Cómo no hablar del impacto de la inteligencia artificial? ¿Cómo no desarrollar de manera ulterior el tema del propósito? Propósito a nivel organizacional, pero también propósito personal. Un diálogo continuo por la transformación, que se un poco relaciona al primero, ¿no? Estamos en entornos hipertecnológicos y cada vez más tecnológicos. Entonces, ¿cómo el diálogo entre personas puede potenciar este proceso? El cuarto es un tema muy importante ahora. De hecho, haremos un poco hincapié en este tema, que es el tema del bienestar. Está cambiando un poco, entonces veremos cuáles son las nuevas políticas de bienestar. Y el último es ampliar un poco el horizonte de la diversidad, equidad e inclusión. Todos temas sobre la mesa de las empresas y de vuestras empresas, me imagino. Pero lo que quiero ver ahora en estos cinco minutos, diez minutos que quedan, es cómo lo estamos haciendo y qué está pasando en eso. Por eso, empiezo con el primero, ¿no? Empoderar a través de la inteligencia artificial. Yo creo que... Esto no tiene láser, ¿no? Pero bueno, empezamos por lo de abajo. El dato principal es el que veis en el cuadro rojo. Si no hay una visión de cómo la tecnología contribuye a la experiencia del empleado en global, en general, ya vamos mal, porque ya manca la base. Si yo no entiendo la tecnología, dónde tiene que entrar y cómo tiene que entrar, es difícil desarrollar una estrategia de integración de la tecnología dentro de las empresas. Y, como podéis ver, en esto, esos son datos de los top employers de España. O sea, de las 138 empresas certificadas en España, el 84% lo está haciendo. Pero, hay un pero. En este caso vemos oportunidades. Hay un 20% de las empresas en España, a ver, que empieza a utilizar la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial es un tema delicado, porque nosotros en nuestras conversaciones, auditoría, todo lo que es contacto con las empresas, estamos viendo que todo el mundo nos dice, sí, estamos empezando a desarrollar, sí, tenemos un chat GPT que estamos desarrollando dentro de nuestra empresa. Pero, ¿realmente qué es lo que a mí me sirve para mejorar o para, por lo menos, impactar la vida de mis personas con esa herramienta? Y, en este caso, nosotros lo hemos visto que es como que solo el 20%, un dato un poco más bajo si lo analizamos a nivel global, utiliza un sistema de análisis de todos los feedbacks que se dan en las diferentes plataformas que las empresas tienen, tienen muchas, para valorar si hay problemas de employee engagement. Entonces, eso sí puede ser un valor añadido, porque yo puedo, difícil que una persona pueda ir cogiendo diferentes inputs, pero una inteligencia artificial lo puede hacer por mí y me puede dar una herramienta de análisis. Hace poco, la semana pasada, yo estoy en un comité de valoración sobre unos premios que se dan en Italia y también se hablaba mucho de inteligencia artificial. Eran como 50 proyectos, de 50, 40 era sobre el well-being, 10 sobre inteligencia artificial. De 10, 6 no se entendía muy bien lo que era. 4 era, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada al performance management. Puede ser que todo lo que era antes, ¿quién ha hecho la valoración middle manager? Que hacen una valoración del performance management y te llega un tocho de 20 páginas, donde tú no sabes por dónde empezar. En cambio, eso con la inteligencia artificial te resumía toda esa información en un one-pager, una página donde tú podías ir a una conversación mucho más enfocado en lo que buscabas. Eso tiene que ser el uso de la inteligencia artificial. Es una parte, hay mucho más, pero que nos dé beneficio en términos de efectividad. Pero, ¿cuál es el reto en ese cambio? El reto es que no puede ser todo tecnología. No puede ser todo, es más rápido y entonces más rápido me dedico a otra cosa. Eso es muy bonito de decir. Eso es como personas al centro. La inteligencia artificial servirá para que la gente pueda ser más creativa, tenga más tiempo en valor añadido, en actividad de alto valor añadido. Bien, pero tenemos que pensar también que hay mucho impacto en las relaciones que hay con las personas. Cada vez más tenemos entornos tecnológicos donde hablamos por plataformas, hablamos por videoconferencias. Entonces, sí que se ha visto, uno de los retos es que los managers estén entrenados en tener una relación más empática con las personas porque realmente no sea un checklist, que tengo que hacer, sino sea un diálogo basado en una real empatía, un real contacto con las personas. Y esto es algo sobre lo que se está reflexionando. Pasando a la segunda tendencia, como podemos ver, aquí también empezamos por el dato de abajo. Tengo que, cada vez más, se dice intentar identificar tu propósito personal, que ya de por sí no es tan fácil, porque te pones a pensar y dices, bueno, sí, bien, pero a lo mejor no es esto. O sea, implica una reflexión y ver si ese propósito está alineado con lo de tu empresa. Después hay pregunta, ¿y si no está alineado, me tengo que ir? ¿O puede haber formas de que, de cierta manera, haya una coincidencia? Porque no es todo blanco y negro. Pero sí que es verdad que esto se está razonando mucho en las empresas. Pues ahora el dato aquí es una de dos. Antes el dato era más bajo, pero como podéis ver, por ejemplo, el 74% de las empresas pide a los líderes que haya reflexiones sobre este aspecto. Entonces es, de cierta manera, abrir un poco el bote para que haya ese tipo de reflexión. Pero aquí, y aquí viene el reto, ¿dónde está el problema? El problema es que yo no sé si cuando se le pregunta a un líder tiene que contestar porque representa un cierto rol y después cuando le presentas a las personas, a un single contributor, a una persona que no tiene roles de liderazgo, a lo mejor lo contesta de forma diferente. Pero ese análisis de McKinsey es muy fuerte si miramos el dato, porque si nosotros le preguntamos a los executives si viven en su día a día el propósito de la empresa, el 85% dice que sí. Pues prácticamente 9 de 10. Y está muy bien. Por eso os decía. A lo mejor contestan porque tienen que contestar y tienen que decir, no, claro, que lo vivo. Pero si después se lo preguntamos a gente como bajamos un poco en la pirámide de la empresa o vamos a single contributors y vemos que el porcentaje es completamente al revés, solo el 15%. Entonces, el propósito vivido tiene un cortocircuito dentro de la empresa donde la parte apical lo está viviendo o dice que lo entiende y lo está viviendo y la parte de abajo no lo vive. Y eso no puede funcionar. No es camino hacia el éxito de un propósito vivido en las organizaciones. La tercera tendencia es el diálogo para la transformación. Eso es muy relacionado con el primero porque se integra en lo que es diálogo para una transformación que muchas veces últimamente es una transformación digital. Pero lo que podéis ver en este caso es que 3 de 5 empresas españolas top employers tienen estrategia de escucha. Y la estrategia de escucha puede ser diferente. Puede ser una estrategia de escucha más rápida con Pulse Survey. Puede ser una estrategia de escucha con Survey de engagement más desarrolladas con un plazo medio-largo. Pero sí que hay diferentes estrategias para llegar a donde quiero llegar en términos de feedback para recibir. Pero sí que vemos una cosa. Al final, el tema no es escuchar. Como el tema no es identificar un propósito. El tema es escuchar y después actuar. Porque si yo veo aquí el dato, el empleado escuchado y con una acción después de la escucha tiene un engagement muy alto, el empleado escuchado, pero así que me entra por una y me sale por la otra, pues probablemente tendrá el efecto contrario. Y será mucho menos engagement, engage de lo que involucrado, de lo que era. Al final acabaremos como, ¿para qué preguntan si al final hacen siempre lo que quieren? Porque esta es la frase. Al final nos basamos en lo que escuchamos en las organizaciones, en el día a día. Y es, ¿para qué preguntan si al final siguen haciendo lo que quieren? Y el cuarto tema es un tema donde sí quería poner un poco de contexto. Porque el tema del bienestar es un tema muy sensible, sobre todo en los últimos cuatro o cinco años después de la pandemia. ¿Cómo podemos ver? La pandemia ya se ha quedado atrás, pero todavía hay coletazos en estas cosas. Porque si nosotros pedimos a los HR líderes si el bienestar es una prioridad, por supuesto que te dicen que sí. Si después vamos un poco más a fondo y le decimos, pero ¿estáis pronto, preparados con una estrategia de bienestar a nivel de empresa? Pues los que decían que sí a un 80% te dicen que sí a un 39%, la mitad. Entonces, es prioridad, pero todavía nos falta un poco para entender qué tenemos que hacer. Y esto es todavía más necesario porque si miráis un poco la slide de la derecha, es la percepción que tiene el empleado sobre si la empresa está realmente enfocada en una política de bienestar, si realmente está enfocada en su bienestar. Y como podemos ver, hubo un pico en el 2020 y ahora está bajando, 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 bajando y estamos a niveles pre-COVID. O sea, hemos vuelto atrás. Como se decía, saldremos mejores. Bueno, hemos salido mejores, pero estamos volviendo a lo que éramos antes. O sea que eso es preocupante. ¿Y cómo se puede actuar contra eso? O sea, intentar abarcar este tipo de estrategia. Pues nosotros proponemos, y esta es una slide de Top Employers, una estrategia de well-being holística. Hay muchos tipos de well-being. Hay diferentes enfoques sobre el well-being. Está el bienestar físico, está, naturalmente, el bienestar mental, pero también está el bienestar financiero, está el bienestar social, está el bienestar del environment, no, del entorno. Hay mucho tipo de well-being y todo se tiene que tener en cuenta. Pero lo tengo que hacer, y las empresas en general lo están entendiendo, con métricas y valoraciones. Porque ya no es el tiempo donde, después del COVID, ofrecía todo lo que se podía a mis empleados. Porque ha cambiado el mundo. ¿Y por qué? Y es una pena, en estos años, después del COVID, han pasado cosas que han puesto muy bajo presión el budget de las empresas. Ahora no me puedo permitir, no me puedo permitir y no quiero dar todo lo que puedo, sino que tengo que dar lo que realmente mis empleados necesitan y me dicen que necesitan. Y eso es un poco el tema, de cómo podéis ver aquí algunos datos, al final el promedio es un 75%. Al final, tres de cuatro empresas se enfocan en tener una métrica de well-being, se enfocan en tener un assessment de lo que está pasando, o sea, estoy realmente dando lo que necesitan, porque al final eso cambia. Lo que le doy este año, a lo mejor el año que viene nos sirve, o dentro de dos años. Y después valoran si realmente esas iniciativas se utilizan. Eso es lo importante, porque si ofrezco algo y al final no se utiliza, pues significa que a lo mejor no estoy ofreciendo lo que realmente mi gente necesita. Y en esto creo que es importante valorar este tipo de dato, que si nosotros ponemos en un gráfico los programas que ofrecemos y el employee engagement y intentamos relacionarlo, hay un momento donde esta curva sale, sube, perdón, pero hay un momento donde la curva se allana y la solución no es ofrecer de todo, es ofrecer mejor. Cierro con la parte de diversidad, equidad y inclusión, diciendo que es un tópico muy, muy presente, en el sentido de que muchas organizaciones están enfocando sus propias prácticas y políticas de recursos humanos a ese, al enfoque de diversidad, equidad e inclusión, que está en los últimos años, nosotros estamos hablando mucho, de hecho tenemos un piloto con algunas empresas internacionales sobre el tema de la neurodiversidad. La neurodiversidad, otra cosa no es que intentar ver dónde podemos ir a buscar talento diferente, pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, se cree, volvemos al tema de antes, lo que creo y lo que es, se cree, los HR managers creen que la importancia de la neurodiversidad crecerá en los próximos años, pero un porcentaje muy bajo está realmente implementando iniciativas sobre esto. Nosotros tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, hablamos del e-book, en el e-book hay dos prácticas sobre la neurodiversidad, una, digamos, más hard, en el sentido de que se está testando empresas tecnológicas de IT, utilizan perfiles neurodiversos para el testing más avanzado de algunas aplicaciones, porque tienen una capacidad mucho más selectiva de enfocarse en el detalle. Y después, otras cosas así más, digamos, no tanto relacionadas con HR, como que hay empresas de grande distribución que, por ejemplo, crean momentos de, digamos, ambientes y condiciones así más propensas a que gente con neurodiversidad pueda acudir a los centros y pueda sentirse más cómodo y pueda estar trabajando, hasta trabajando. Así que, ha sido rápido, he dado muchos datos, por supuesto que estoy después aquí por si queréis alguna duda, pero pues esto es un poco una visión que vaya más allá del poner las personas al centro, entendido como un moto, como un lema, pero si no, como algo que realmente tiene impacto en las empresas. Gracias. Gracias. Gracias.